Calentaremos de corazón esta luchada que es el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Vamos, está contigo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ahí viene! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Calentaremos de corazón esta luchada que es el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Aplausos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, mi buen amigo! ¡Este campaña, lo que digan los demás! Calentaremos de corazón esta luchada que es el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Fiesta, calada, fiesta! ¡Aplausos! ¡Fiesta, calada, fiesta! ¡Está contigo! ¡Te alejaremos!